Hola que tal, bienvenidos a Macoa Cocina Vegana, soy Antonia, esta vez vamos a preparar un salpicón Para nuestro salpicón vamos a ocupar medio kilo de setas, son estas, yo aquí ya las tengo desmenuzadas Una taza y media de chícharo, aquí están, estos son chícharos crudos que vamos a poner a cocer Vamos a ocupar también 4 zanahorias que vamos a partir y a picar Y 4 cebollitas cambray, la mitad de una lechuga mediana 3 jitomates, el jugo de 2 limones, aceite de oliva, un manojito de cilantro aproximadamente como media taza ya picado Una cucharadita de orégano, media cucharadita de sal, la mitad de una cebolla mediana Un diente de ajo para poner a freír las setas, sal y pimienta Y un aguacate para cuando preparemos el salpicón Y aquí tengo mi agua hirviendo para poner los chícharos y las zanahorias a cocer Y lo voy a poner con la media cucharadita de sal Y vamos a poner las zanahorias De las 4 zanahorias me salieron 2 tazas Entonces esa cantidad es la que vamos a usar, 2 tazas de zanahoria Ahorita que pasen 2 minutos vamos a agregar los chícharos Y mientras aquí ya tengo el aceite y el caliente Son 3 cucharadas Y voy a agregar el diente de ajo picado Y la cebolla 100 julianas Y aquí voy a agregar las setas para que se vayan cocinando Estas se hacen poquitas, ahorita se ven muchas Pero cuando ya se cuezan ya van a bajar el volumen Entonces ahorita los vamos a dejar así No le vamos a poner ni la sal ni la pimienta Hasta que se zancochen un poquito Y aquí están los chícharos y las zanahorias Ya se cocieron, en 12 minutos estuvieron Ya están, bueno los voy a colar para que se vayan enfriando Y aquí están las setas, ya casi se cuecen Ahorita las vamos a condimentar Ya casi se le consumió todo el agua Y entonces vamos a ponerle la cucharadita de sal Y la cucharadita de orégano Así triturado Y vamos a dejar que se consuma toda el agua Que se doren un poquito Y ya le vamos a apagar para que se enfríen Ya quedaron así, deben de quedar Entonces ya les vamos a apagar para que se enfríen Ya se les consumió toda el agua Ya están como un poco frititas Entonces así y les apagamos Y aquí ya se están enfriando también los chícharos y las zanahorias Y bueno estoy picando los jitomates A los jitomates les quité la semilla Ya piqué el cilantro, me salió media taza Y las cebollitas, nada más las cabecitas piqué Y bueno ahorita continuamos Bueno ya aquí tenemos la zanahoria y el chícharo Y el jitomate picado Entonces vamos a agregar la lechuga También picada, lavada y desinfectada Vamos a integrar Y vamos a agregar también el cilantro La cebollita y las setas Yo las partí porque estaban muy largas Entonces si quieren mejor las pueden cocinar picadas Porque si quedaron un poco larguitas Y entonces integramos todo Y aquí ya también exprimí el jugo de los dos limones Aquí lo tengo Y aquí voy a agregar Tres cucharadas de aceite de oliva De las cafeteras Soperas, perdón Tres cucharadas soperas Y con esto vamos a aderezar Y aquí está casi terminado nuestro salpicón Vamos a poner un poquito de pimienta Y un poquito de sal Y voy a agregar el aguacate picado Yo ya lo corté Ya nada más lo vamos a poner así Bueno y así queda nuestro salpicón de setas Les invito a que preparen la receta Que le den me gusta Que compartan el video Y sobre todo que se suscriban Muchas gracias Hasta luego